Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 8 de Enero Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es perfectamente posible respetar a alguien, pero no admirarlo. Por lo tanto, es probable que alguien sienta remotamente cierto respeto teológico por Dios y, aún así, no admire lo que ve. No lo admire a Él. Hay algo en lo que reflexiono a menudo. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, le dio la capacidad de apreciar y admirar a su Creador. Suelo meditar en eso en los siguientes términos. Hay al menos dos clases de amor. El amor por gratitud y el amor por la excelencia. Ahora bien, ¿podríamos amar a Dios porque le agradecemos o podríamos ir más allá y amarlo por lo que Él es? Es posible que el amor comience por gratitud. Sin embargo, hay un nivel de amor superior. Y es el amor por la excelencia. El primero puede amar a Dios a partir de un profundo sentimiento de gratitud por lo que Dios ha hecho. Pero por encima de ello está el amor por la excelencia. Cuando me enfoco en Dios y entro en comunión con su presencia, empiezo a participar de esa cualidad afectuosa que simplemente le ama por su excelente. Él es todo lo que en realidad necesito. Alávenle, alávenle. Hablen de su excelente grandeza. Alávenle, alávenle. Con cántico alegre. Fanny Crosby Oremos Querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la excelencia de mi naturaleza revelada a mí en Jesucristo eleva mi corazón a los cielos en alabanza y adoración. Que tu nombre se glorifique hoy en mi vida. Amén. 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 Gracias.